Los padres le amará y el padre y el hijo harán del creyente su casa. Dice, haremos morada en él. Entonces, ¿seremos qué cosa? Como dice en Corintio, templo. Templo de Dios. Y el 24 está la respuesta más explícita. El que no ama al hijo, no permanece ni obedece su palabra. Y la palabra que oyen ustedes no es del hijo, sino de Dios, que envió al hijo. Cristo no se arroga el derecho de la palabra, sino es la palabra del Padre. Porque Él me envió. Hice un acto de sometimiento, de obediencia, de sumisión. Entonces, en estos versículos vemos que la palabra de Dios está relacionada directamente con el amor a Cristo. El amor a Cristo se demuestra por la obediencia a la palabra de Dios. Y por esa obediencia somos muy amados por el Hijo y por el Padre. La palabra obediencia también tiene un sinónimo en la Biblia que se llama fiel. Somos llamados a ser fiel. Somos llamados a obedecer. La obediencia permanente a su palabra es la señal que amamos al Señor. Por eso el Señor nos puede medir. Yo no lo puedo medir porque yo no estoy en su casa. Puedo ver los efectos nomás. Pero el Señor nos dice, el que obedece mi palabra, ese me ama. La obediencia a la palabra de Dios es la clave del crecimiento espiritual y la mortificación de la carne. Es decir, nuestros deseos mundanos. Vamos a Mateo 7, 21, 23, por favor, hermano. Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Es grave eso. ¿Por qué? Si ellos hacían cosas para Dios. Habían hecho milagros. Chao, demonios. Iban a la iglesia. Participaban en el coro. Eran hasta diáconos algunos. Pero el Señor les dice, nunca os conocí. ¿Sabe por qué no los conoce el Señor? Por la desobediencia. Y desobediencia a su palabra. Nosotros podemos hacer muchas cosas para el Señor. Y podemos decir, y no son malas. Pero, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿He perdonado a mi vecino que me vino a tirar piedra? ¿He perdonado al pariente ese que me ofendió? ¿Estoy luchando contra mi pecado regalón? ¿Soy buen testimonio con los vecinos? O los vecinos dicen tecanuto, como dicen muchos. ¿Mi matrimonio da gloria a Dios? Entonces, todas esas partes a veces no se toman en cuenta. Se toman el aspecto exterior. Viene a la iglesia, le lee la Biblia, es diácono. Hace esto, hace esto y lo otro. Eso es religión. Pero su vida personal no da gloria a Dios. Y en su corazón hay cosas no resueltas. Entonces, y puede ser por muchas razones. La obediencia puede ser hasta selectiva. Y decir, no, es que yo no puedo. Es que es, ¿cómo voy a perdonar a eso? Imagínese. Entonces, a veces somos selectivos. Según lo que puedo, lo que quiero. Y obedezco lo que me agrada. Lo que yo creo. Y otras cosas no las obedezco porque no son tan importantes. No puedo y no quiero. Mateo 5, 43, 48. Mateo 5, 43, 48. Es un pasaje más o menos largo. Pero que deberíamos leerlo todos los días. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Llorad por los que os ultrajan y os persigan. Pero, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero, claro, Dios es bueno con creyentes e incrédulos. Dios es bueno con pecadores arrepentidos y pecadores impenidentes. Está la gracia común y la gracia incondicional para los creyentes. Ese es el amor de Dios. Perdonar al que me ofendió. Si es incrédulo, mayor razón. Pero si es hermano, mayor razón todavía. A veces amamos más los incrédulos. Tenemos más compasión con ellos que con los hermanos. Con los hermanos hacemos juicio a veces. Con el incrédulo no es que no cree. Y debería ser igual o mejor. Efesios 5, 1, 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ni andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La ofrenda de Cristo fue a Dios y fue en forma incondicional. Y dice, con ese amor imiten a Dios. Dios es generoso. Dios perdona. Dios es misericordioso. Entonces, como hijo de Dios, por medio de Cristo Jesús, está diciendo, tenga, imite a su Padre. ¿Y el modelo cuál es? Cristo. El carácter de Cristo. Y está dicho de otra forma acá. Y puedo imitar a Dios solo cuando lo conozco y tengo comunión con Él. ¿Por medio de qué? De su palabra. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede perdonar si no ha recibido perdón de Dios en Cristo, que es un perdón completo y para siempre. Eso tenemos que considerarlo. El día que nosotros fuimos llamados por el Señor, confiamos en Él, nos arrepentimos. Nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados y para siempre. A veces no tomamos en cuenta eso. Pensamos que el Señor está ahí en la puerta diciendo, ay, ay, ay. Eso hacen los hombres. Eso lo hacemos nosotros. Pero el Señor no lo hace así. Porque su perdón fue completo, todos los pecados y para siempre. El que no perdona o es incrédulo o es un creyente que no tiene comunión con el Señor por su palabra. No está creciendo. Y si no crece, es la carne pecaminosa que gobierna su conducta. Y eso nos pasa. Primera de Tesalonicenses 4.3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os aparte y de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser santos. O en otras palabras, lo mismo que hemos dicho de otra forma, asemejarse al carácter de Cristo. El Señor llama a la iglesia y a cada uno de nosotros a ser santos, como dice el apóstol Pedro, porque Él es santo. Y como decía Spurgeon, si usted no tiene un llamado a la santidad, no tiene ningún llamado. Porque ese es el primer llamado del Señor. Asemejarse a Cristo por Jesucristo por medio de la obediencia a su palabra. Santos apartados para Dios, somos apartados para Dios por la fe en Cristo Jesús. Que en la cruz Él tomó nuestros pecados y pagó con su muerte. Y a nosotros, por la fe en esa obra de Cristo, se nos imputa la santidad de Cristo. Y somos declarados justos, no hechos justos, declarados justos, santos a los ojos de Dios. Y en Cristo podemos comenzar una vida santificándonos cada día. Ya que nuestra alma ha sido redimida, convertida, pero nuestro cuerpo no ha sido redimido aún. Lo cual será en el momento del rapto de la iglesia. Y ahí no vamos a entrar, pero nosotros tenemos el cuerpo de carne. Nuestra alma, nuestro espíritu ha sido redimido. Pero aún así, el Señor nos da todos los medios para poder santificarnos. El otro día decíamos, cuando nosotros creemos en Cristo, Cristo nos libra de la condena del pecado. ¿Cuál es la condena del pecado? La muerte. Una vez que estamos en Cristo, somos librados del poder del pecado. Y una vez que nuestra redención sea completa, se redima nuestro cuerpo, nosotros somos liberados de la presencia del pecado. ¿Cuándo será eso? Bueno, en la gloria, cuando estemos con el Señor. Entonces, si la voluntad de Dios y el llamado de Dios es a ser santo, y el Señor nos ha dado los medios para vivir una vida santa. ¿Cierto? El único medio para vivir una vida santa, ¿sabe cuál es? El que nos ha dado es Dios mismo. Dios mismo, por medio de Cristo, por medio de su palabra, y por medio del Espíritu Santo. Ese es Dios. La palabra es exacta y los mismos atributos de Dios, decíamos el otro día. Es Dios mismo entregándose a nosotros, ¿para qué? Para que vivamos una vida santa, agradable a Él. La palabra no está separada del Espíritu Santo, es la espada del Espíritu. La palabra no está separada de Cristo, porque también es palabra de Cristo. Y la palabra de Dios tiene todos los atributos de Dios. Entonces, Dios no ha fallado. Dios no se ha equivocado. Se ha dado a sí mismo, perdón, a nosotros para que podamos, gracias hermano, podamos tener, vivir en santidad. Y por la comunión con Él, con el Señor, podemos perdonar, tolerar, humillarnos, amar incondicionalmente como el Señor nos ama. Es decir, testimoniar con nuestra conducta el amor de Cristo en nosotros y glorificar a Dios con nuestra vida. Porque deseamos y luchamos por imitarlo en su carácter. Eso es. Y toda la vida cristiana se refiere a eso, hermano. Nuestro crecimiento espiritual es lo que dijo el apóstol, perdón, el Juan el Bautista. Que yo me engüe y Él crezca. Que mi yo me engüe y que Él crezca en mí. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y de eso se trata. La salvación en Cristo Jesús es incondicional, gracias hermano. Porque el amor de Cristo en la cruz es incondicional. Es decir, no depende de nosotros, gracias a Dios, sino del Señor. El salvo, el arrepentido, el declarado santo, justo, por la fe en Cristo Jesús, verdadero y genuino, no pierde la salvación. Porque la salvación es obra de Dios y su preservación es obra de Dios. Y Él nos ha dado a su Hijo que vive en nosotros por el Espíritu Santo. Por tanto, Dios puede exigirnos santidad. Porque Él ha hecho todo. Todo, completamente todo. Por medio de su palabra, por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo. Obra completa. Entonces, Él puede exigirnos ser santos. Romanos 6, del 1 al 14. Sí, del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque Él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñaría más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso explica una cosa, toda la obra de Cristo. Él murió por nosotros, Él muere al pecado, vence el pecado, vence la carne, vence la muerte, vence al diablo. Y cuando nosotros creemos en Él, somos victoriosos en Él. Y si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar en Él. Esa es la promesa que tenemos. Esa es su obra. Y esa cosa no depende de nosotros. Pero sí hay un llamado. Visto la obra que ha hecho Cristo, visto lo que ha puesto en tu corazón, no puedes seguir viviendo el pecado. No puedes, dice la última parte, ¿cómo dice? En el llamado que hace el apóstol. La gracia. ¿La ley qué hacía? La ley decía, esto es pecado, esto no es pecado. Esto es santo, esto no es santo. Pero la ley, y habla de la ley mosaica, no tenía el poder de vencer al pecado. La gracia en Cristo Jesús, por la obra de Cristo, venció al pecado. Y nosotros estando en Él, tenemos esa gracia, ese regalo, que podemos vencer al pecado. Cualquiera sea. Porque Cristo murió por todos los pecados. Piensa en un pecado terrible. Cristo murió por eso. Perdonó a Pablo, que era un asesino. Y ha perdonado a mucha gente, que tenía muy mal vivir. Entonces, ¿por qué? La cruz cubre todo. Por fe. Entonces, si estamos en la gracia, ¿para qué? Para vivir en santidad. Para vivir agradando a Dios. Para vivir perdonando. Para vivir creyendo. Para vivir arrepintiéndonos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Estamos luchando contra la carne. El Espíritu Santo nos ayuda a controlar la carne. Porque la carne es pecado. El ego es pecado. El ego se centra en sí mismo. Es egoísta. Por eso es egoísta. Centrado en sí mismo. Y nosotros tenemos estas luchas diariamente. Pero podemos vencerla. Tenemos todo. Todo lo de Dios y a Dios mismo. ¿Qué más queremos? Ah, no. Es que yo, ¿sabes? El diablo. El diablo. ¿Se escucha? Esa excusa. El diablo me tentó. El diablo. ¿Y quién le abre la puerta al diablo? Uno mismo. Si a veces consideramos algunos pecados que no son tan graves. No, si el Señor sabe. Claro que el Señor sabe. Sabe lo que nos ha dado y sabe por qué nos estamos comportando mal. No agradándole. Y eso significa, muchas veces, no recibir bendiciones. Porque pensamos que somos salvos, ya podemos hacer cualquier cosa. Hay una, por ahí, una teología nueva, la hipergracia se llama. Que como somos salvos, podemos hacer cualquier cosa. Claro. Salvos, siempre salvos, así que cualquier cosa. Hipergracia se llama. Lo mismo se decía en los tiempos de Pablo. A Pablo lo acusaban de andar predicando que son salvos y podían pecar todos. Y Pablo en Romanos dice no. Y precisamente en el pasaje que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque Cristo murió por los pecados. Y si yo estoy en Cristo, él murió y me enterró los pecados. La carne. Crucifiqué la carne con Cristo. Eso es lo que tenemos que entender del Evangelio. La obra de Cristo. Cuando nosotros creímos en Cristo. Esa es la obra que ha hecho Cristo. Y nos ha sido dado todo por medio de él y su palabra. ¿Para qué? Para que vivamos una vida que honre y glorifique al Señor. Si entendemos la obra de Cristo en nosotros y le obedecemos a Cristo el pecado, no nos gobernará porque Cristo ya pagó. Y yo estoy cubierto por él. Y puedo caminar en obediencia por la gracia de Dios en Cristo Jesús. A diferencia de la ley. La ley me señala el pecado. Pero no tiene el poder. No tenía el poder para librarme del pecado. Cristo venció al pecado, la muerte y al diablo. Todo hijo de Dios es santo por Cristo. Lo que no significa que el creyente no puede pecar. Puede pecar. Los santos también pecan. ¿Sabes bien? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Qué dicen? Si confesamos nuestros pecados, seré fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. ¿Qué sigue? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peguéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. A ver. Está dirigido a creyentes eso. Si un creyente dice yo no tengo pecado, está haciendo a Dios mentiroso. Porque nuestro cuerpo no ha sido redimido. Pero dice, hijitos, si alguno peca, abogado tenemos, que es Cristo. Pero ¿qué tengo que hacer yo con mi abogado? Confesar. Y confesar significa decir lo mismo que dice Dios de ese pecado. Por ejemplo, si yo estoy malo con alguien, digo, Señor, perdóname, es culpa mía. Tengo rencor, perdóname. No quiero tenerlo. No le dice, Señor, estoy en pecado, pero él tiene la culpa, que él me dijo esto y me hizo esto otro. No, esa no es una confesión. Eso es justificar el pecado. Y no hacerse responsable delante de Dios del propio pecado. Y nosotros tendemos a eso. A justificar nuestros pecados. Sí, Señor, tú entiendes ahí, yo soy débil. Y no deja de ser pecado, aunque sea débil. A los ojos de Dios es pecado. Y en nuestra conciencia debería ser pecado. Sentirlo como tal. Y cuando lo confieso, ¿qué dice? Él es misericordioso. Listo para perdonar. Ahí tenemos nuestro abogado. Pero no recurrimos a eso. No recurrimos a eso, ¿sabes, hermano? Nosotros, si nos examináramos tres días a la luz de un video que nos tomara todo el día las cosas que hacemos y las palabras que hicimos y los pensamientos que tenemos. A la primera pasada usted estaría de rodillas pidiendo perdón. Porque todos los días, y tenemos esa lucha, confiese, confiese. Y busque y luche. Porque esa es la parte de la lucha contra el pecado. Confesarlo. Porque eso le permite, ¿qué quiere el Señor? Obrar en ti. Pero si yo no confieso mi pecado, mi pecado regalón, y lo justifico, la Cación no va a orar. Me va a retarguir. Tal vez me va a mandar un castigo. Y va a decir, arrepiéntete, cambia. Entonces la confesión es vital para la vida cristiana. Confesar, reconocer y no justificar el pecado que cometimos. Nos aleja de la comunión con el Señor, perdemos sus bendiciones y somos disciplinados por el Señor. que a la larga o a la corta, el Señor con los hijos los toma y los comienza a disciplinar. Hebreos 12, del 3 al 11. Hebreos 12, del 3 al 11. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no cese, no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreces la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Gracias, hermano. La primera parte dice aquel que sufrió contradicción de pecado. Aquel que era santo y cargó y pagó por nuestros pecados. Es una contradicción porque Él era santo. Y dice, Él, Él, como Él pagó, yo puedo tener acceso por la fe a la salvación. La disciplina del Señor en estos casos es siempre... Mire, nosotros somos siempre disciplinados. Cuando cometemos pecado, para corregirnos. Cuando estamos bien, nos manda la prueba, ¿para qué? Para crecer. Job, ¿qué dijo el Señor de Job? No has visto a mi siervo Job, temeroso de Dios. Hombre consagrado de Dios. ¿Y qué le pasó a Job? Perdió su familia. Perdió su riqueza y perdió su salvo. ¿Qué dijo al final? De oída, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me callo y soy polvo. Pongo ceniza en mi cabeza. Diciendo, yo no soy más que polvo. Y guardo silencio ante ti. El sufrimiento lo llevó a conocer a Dios. Nosotros conocemos a Dios precisamente en el sufrimiento. Cuando estamos bien, nos viene una prueba. Y cuando estamos en pecado, nos viene el castigo. Entonces, cuando esté pasando algo malo, arrodíllese, llore y pídale al Señor si es una prueba o es un castigo. Para disciplinar. ¿Y al Señor qué es lo que busca con esto? Someternos para santidad, para obediencia, para aparecernos a Él, a través del carácter de Cristo. Esa es la obra. A los que no son creyentes, a los que no creen en Cristo, son incrédulos, el Señor no los va a castigar. Es juicio. Es otra cosa. Y también puede haber juicio al creyente que persevera en el pecado, ¿sabía? Primera de Corintios 5, 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis empanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Gracias, hermano. Había uno en la iglesia de Corinto y ese era un hombre que tenía a su madrastra por mujer. Y la iglesia era, algunos hasta se cacheporrean, de la libertad que tenían en Cristo y se suponía que esas cosas se podían hacer. Y Pablo dice algo, yo he orado al Señor, en el Señor, junto a ustedes, en mi espíritu, he entregado a este por la destrucción de la carne, o sea, para muerte. Para que su espíritu sea salvo el día de Jesucristo. Está hablando de un creyente, creyente que persevera en pecado, hay juicio sobre él. Israel perseveró en pecado, profanó el templo que hizo Dios, destruyó el templo. Babilonia, exilio o cautiverio, 70 años, y después, años 70 después de Cristo, Roma, hasta hoy día. Cuando Israel profanó, se alejó de su palo, destruyó el templo. Si nosotros los creyentes somos el templo de Dios y lo profanamos con el pecado, entristecimos el Espíritu Santo, es el mismo juicio. Destruye el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, eso está en Corintios. ¿Para qué? Para que su alma sea salva el día de Jesucristo. Entonces, a los creyentes en Cristo, por disciplina o por juicio, las dos cosas son un acto de amor. Porque Dios disciplina a los que aman, corrige a sus hijos. Y si su hijo anda mal, él le da juicio, para que su alma sea salva. ¿Cierto? Eso es un acto de amor para su gloria. El Señor no pierde alma. El Señor no pierde alma. En ningún caso, pierde almas. La promesa de Cristo y la voluntad del Padre. Juan 6, 37, 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo he hecho fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me dieren, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El versículo 37 dice que somos un regalo de Dios Padre al Hijo. Y en Efesios dice que nosotros somos predestinados por Dios antes de la fundación del mundo. Entonces es Padre que le dice, estos son tuyos. Después dice, en el versículo 38, el vino no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Es decir, yo me he encarnado no para hacer mi voluntad como hombre, sino para hacer la voluntad de Dios, el Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que el Hijo no pierda nada de lo que el Padre le da. Pregunta, ¿el Hijo tiene poder para cuidar a los que el Padre le da? ¿Cristo tiene poder para cuidar a los que creen en Él? Tiene poder, ¿cierto? Y después dice, ¿la voluntad del Padre cuál es? Es una promesa, que el Hijo no resucitará para vida eterna. Si el Hijo tiene el poder de resucitarnos para estar con Él en la eternidad, ¿puede el pecado, el mundo y el diablo quitar un alma a Cristo? Del cual la Escritura dice de Cristo que venció al pecado, a la muerte y al diablo. Entonces no se puede perder la salvación. Si el creyente pierde bendiciones. Y tal vez en el cielo galardones. Y eso puede ser motivo hasta de vergüenza. La vergüenza acá en el mundo puede pasar. La vergüenza allá arriba, frente a Dios, que de una mirada quedamos desnudos delante de Dios, en cuerpo y alma, no sé. A mí me da miedo, sinceramente, me da miedo. A veces no pensamos eso, ¿sabe por qué? Porque desconocemos el inmenso poder y santidad de Dios. Nosotros no tenemos una idea precisa, tenemos apenas una intuición del poder y la santidad de Dios. Bueno, por este amor incondicional de Dios en Cristo, que supera todo conocimiento, como dice en Efesios, somos capacitados para amar como Cristo nos amó. Y nos ama. Y si vivimos sabiéndonos perdonados y amados, entonces con gozo nos sometemos. Si yo entiendo y estoy consciente y creo de todo corazón el amor de Cristo, la obra que ha hecho Cristo, Dios en Cristo Jesús y todo lo que ha dado, yo con gozo me someto. Porque no me puedo sentir más seguro que solo en Él. Y muchas veces nosotros no confiamos en Cristo porque no conocemos a Dios. ¿Sabes la mayoría del pensamiento de los cristianos? Cristo murió en la cruz por los pecados para no irnos al infierno. Bueno, solo eso, Efesios dice, para presentarnos delante de Él sin mancha para su gloria. Y eso requiere, ¿qué? Una vida santa. Y Él ha dado todo para tener esa vida santa, ahora y después. Entonces, es mucho más que no irnos al infierno. Es nueva criatura. Eso dice el apóstol Pablo. Somos nueva criatura. Para ir concluyendo. El apóstol Pablo en 2 Corintios dice a la iglesia de Corintios, examinaos si estáis en la fe. En Corintios oían hartos problemas. Y le llaman y dicen, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Y podemos parafrasearlo, decir, ¿a qué punto estamos con el Señor? Cada uno. ¿A qué punto de la fe? ¿Sagrada Dios de mi vida? ¿Cómo está mi comunión con el Señor por medio de su palabra? ¿Estoy obedeciendo los mandatos del Señor que están ahí? Hemos leído ser santo y perdonar. ¿Le agrada el Señor mi vida? ¿Qué dices tú, Señor? Yo les he contado, una vez yo diría casi desafiar al Señor. Porque le dije, Señor, yo creo que estoy bien contigo, muéstrame si tengo algún pecado. Dios mío. Le pedí perdón. Porque en realidad tenía mucho más de lo que yo no podía imaginar. Y me asusté y dije, Señor, perdóname. Yo por eso todos los días le pido perdón. Hasta por el pecado que a lo mejor cometí sin darme cuenta. Porque nuestra naturaleza es pacaminosa. Y eso tenemos que estar, como dice el Señor a los discípulos, velado, llorado. El espíritu es, tiene ganas, pero la carne es débil. ¿Estoy luchando contra mi pecado regalón? Tal vez cada uno de nosotros tenga otras preguntas. Y dudas. Miren, hermanos, póngala delante del Señor. Ponga su vida delante de Él. Cada día. Y el Señor lo va a ir purificando. Con el fuego de la prueba, como se dice. ¿Cuál es la meta? Practicar el amor que Dios derramó por medio del Espíritu Santo en nosotros cuando creímos en Cristo. Porque el romano dice el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Derramado. O sea, no fue hecho a gota. Eso habla de abundancia. Vamos a concluir con un versículo. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Dice, el amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y se salen las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahí no. Gracias, hermano. El amor todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo padece. El amor está hablando de qué tipo de amor. Incondicional. Que es el amor de Cristo. A eso se nos llamaba. Ese es el parámetro que tenemos en el horizonte de cada día, hermano. No al final de nuestra vida. Porque el final de nuestra vida puede ser mañana. No lo sabemos. Sino de cada día. Es que yo les dejo este parámetro para ustedes. Para mí. Y es el parámetro para todo hijo de Dios. y seamos conscientes de eso. Que Dios nos ha dado todo de sí mismo para que podamos asemejarnos a Cristo y honrar su nombre. Darle gloria. Que nuestro testimonio glorifique a su persona. Y eso le agrada al Señor. Para eso somos llamados, hermanos. Así que les dejo esto. Oramos. Padre bueno. Padre eterno. Yo quiero agradecerte, Señor. Porque a través de la Escritura vemos como tú amor incondicional, Señor. Debería conmover nuestra alma. Nuestros sentimientos. Y gratitud eterna. no solo por lo que has hecho sino más todavía por las promesas que tenemos en Cristo. Que son maravillosas, Señor. Que todavía ni siquiera las podemos imaginar. Pero están ahí escritas. Inspiradas por el Espíritu Santo. Para que nosotros vivamos según ellas, Señor. Gracias por ello, Señor. Y yo ruego, Señor, que esas promesas, esas palabras, Señor, de esta obra que tú haces, has hecho y harás, se encarna en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Que la palabra se encarna en nosotros. Para honra y gloria de tu nombre, Señor. Y todos puedan hablar bien de nuestro Dios todopoderoso. El Dios único y verdadero que has revelado, se ha revelado a toda la humanidad completamente por medio de Cristo Jesús. Es su palabra. Gracias, Señor. Gracias. Te ruego esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.